Queridos amigos, continuamos con Calle 7 y ya esta temporada ha comenzado con algunos conflictos, algunas diferencias entre las gladiadoras. Exactamente, Annalie ya tiene conflicto en el equipo con sus compañeros. Es más, Bain se atrevió a decir que está muy decepcionada de ella. Ayer Annalie se reía, estaba como que no le importaba mucho la competencia y se convirtió en nominada. ¿Qué sucede con Annalie? ¿Por qué esa actitud? Escuchemos. El equipo rojo nuevamente tiene que escoger a la última amenazada. Uy, los veo divididos, parece que no lograron ponerse de acuerdo fácilmente. La verdad no nos pusimos de acuerdo, pero yo como capitán voy a mandar a Annalie. ¡A Annalie! ¡A Annalie! Bastante molesto con su capitán. ¡Claro, obvio! Estas pruebas son para personas grandes, no como para Annalie. A Annalie le cuesta esta prueba de fuerza, le cuesta muchísimo. ¿El equipo no estaba de acuerdo? Absolutamente no, para nada, no estábamos de acuerdo. Muchos gladiadores dijimos Amy, o sea, no todos, pero tres, cuatro gladiadores dijeron el nombre de Amy y Fernando dijo que no, que vaya Annalie. Yo creo que él está pensando, no sé, en proteger a Amy en vez de pensar en lo que quiere el equipo. Simplemente dije el nombre porque no nos pusimos de acuerdo, todos estaban yendo por su lado. Uno, dos, tres personas hablaron, pero lo demás, fui claro, pregunté a quién quiere mandar y nadie dijo nada, así que yo tomé la decisión. Ya estamos listas gladiadoras, ¿cuánto decimos? Tres, dos, uno, abrimos sobre. Equipo número dos, Annalie y Baby por un lado, Nigeli y Mariela por el otro. En esta conveniencia vamos a saber cuál mi pareja retorna a su color, a su equipo. ¡Analie está teniendo complicaciones! ¡Hay molestia en el rostro de Baby! ¡Eso, ¿o ando abogadía antes! ¡No será estrategia de Annalie! ¡No será estrategia de Annalie! Perder esta competencia para quizás enfrentarse a la última contra Baby e intentar mandarla a banca. La última, nada más Aquí no hay amistad Sabes que no hay amistad, vamos Necesitaron a totalmente Creo que aquí no hay que confiar en nadie ¿Qué puedo esperar? Pensé que Que era una gran amiga ¿Le jugó sucio? Sí, me lo dijo Que venga baby a decirle que Ay, que me dejé perder O sea, seamos realistas No una prueba de fuerza bruta Fuerza bruta O sea, es normal Era lógico que iba a perder Quien iba contra mí El que ahora mal le va mal A Nali le va mal siempre El que ahora mal le va mal A Nali le va mal siempre Simplemente No es mi prueba ¿Qué te puedo decir? Está decepcionada baby ¿Qué le podría decir a Nali? La verdad yo no sé por qué habla tonteras baby Este viene a quererse bajonear sola Ya es tanto quería, tanto que... ¿Cuánto? Ella quiso ser la amenazada Porque creyó que la última prueba era la red Y ella iba a ganar Entonces nada Ahora es una prueba de ratonera Donde según yo lo hago mejor Pero el perro se está ganando Está la desfeccionada Totalmente 4, 3, 2, 1 Y Epo Y Anali se convierte en la nominada Muy molesta baby con Anali ¿Qué pasa por su cabeza Anali Cuando escucha a Baby decir Que está decepcionada de usted? La verdad creo que yo estoy decepcionada de ella Porque ya es tercera vez que me hace algo así De desconfiar de una persona La cual siempre la apoyó Y de estar de... Creyendo en bocas De personas que en algún momento le echaron ¿Quién? De muchas personas, ¿no? Ahorita ella cree que yo estoy... Usted siempre es sincera Nunca tiene miedo de decir las cosas que piensa ¿Quiénes están llenándole la cabeza supuestamente Como usted menciona a Baby? Creo yo que está Tatiana Ahí entonces... He visto, ¿no? Entonces, no sé si yo lo están tomando más a lo personal Por eso le dije a Baby En ningún momento te dije que me iba a dejar perder Sabías muy bien Te dije, si yo no lo hago bien Lo siento quien me toque conmigo Porque no son mi fuerte las pruebas de fuerza Y vos lo sabes Y todo Bolivia lo sabe Entonces, nada Ayer me molesté con vos ¿Por qué? Porque hayas puesto en duda Que te estés bajoneando antes de tiempo Y sabes que no me fue mal A mí me está yendo muy bien Y esto de ser nominada te hace más fuerte No tengo miedo a ninguna nominación, Baby Y si tengo que enfrentarme con vos En una nominación Lo voy a hacer Y al parecer, como vos decís No hay que confiar en nadie Ni siquiera en vos Una amistad que va desde la octava temporada Y que hoy en esta temporada Al parecer por una competencia Se quebró ¿Ven? ¿Usted se siente traicionada? Eh, sí Totalmente decepcionada Annalie ¿Por qué? Porque es el día de ayer En la elección de sobre Ella agarró minutos antes Y me dijo Lo siento Me voy a dejar perder En la prueba ¿Ya? Y como que se vio No lo hizo con todas esas ganas Y pensó Que ya le habían cambiado La prueba de la red No era la prueba de la red Era la ratonera Y ella pensó ganarme en esas ¿Por qué? Por su tamaño Pero no Yo creo que El que obra mal Le va mal Y Annalie Por eso no llegaste A la final No ganaste Y Igual que a tu novio ¿No? No le va mal Le va mal Porque vos Te metes ¿Usted actúa mal? Eh ¿Qué te puedo decir? A mí no me ha ido mal En ningún momento Llegué donde tenía que llegar Y con orgullo Eh Competí con una grande gladiadora Así que No tengo por qué estar triste Ni sentirme mal Eh Todas las palabras que dice Baby Ya las escuché en otra persona Entonces Estoy tranquila Si ella quiere pensar eso Y creer eso Bueno Es su elección Esto es competencia Y yo sé separar eso Y ya me di cuenta Como dije ¿No? Que parece que no hay que Apoyar a personas O no tenerle pena A personas que solamente Andan llorando Para causar pena a todos Mira Annalie Mira Annalie Ya no voy a pelear contigo Se supone que éramos amigas Simplemente me decepcionó Totalmente Preferiste a tus compañeras Que a mí Y no voy a llorar Y recalcar que el día de ayer En ningún momento lloré Estaba muy molesta Y eso Simplemente eso No lloré en ningún momento Y yo ¿Sabes qué Annalie? En ningún momento Te traicionaría Como tú lo hiciste conmigo No te traicioné Porque como viste Ayer yo no estaba Cansada en la ratonera Simplemente te apoyé Incluso para que Para que compitas ¿Por qué? Porque yo sé que vos Siempre te bajoneás No deberías hacer eso Si sabes que Uno si sabe que es buena Habladora No importa Esto es así Perdés Ganás Perdés Ganás Las cosas así Y ayer te me acercaste Diciéndome Bebé podemos hablar Te dije que no Porque no quiero ya Hablar con vos Pero otra persona Que ha sido afectada En esta discusión Y en esta amistad Es Tatiana Tatiana Según Annalie Dicen que usted Está manipulando a Bebé Que las palabras Que dice Bebé Ya la escuchó en usted Eh no Ayer Bebé Muy molesta Se acercó Y me dijo Lo que acaba de decir Que Annalie dijo Que se iba a dejar perder Yo simplemente le dije Que compita con todo Eh Annalie Yo no tengo por qué Meterle cizaña A Bebé Si sabemos perfectamente La clase de persona que sos No me metas en tus juegos ¿Cómo es ella? Eh Es una persona mala Cizañosa Eh La verdad que a mí me engañó Creyendo que yo era su amiga Y que Como terminó la temporada Desterándome Eh Lavándole el cerebro A todo mi equipo Creyó que Que la Perdón Tatiana Perdón ¿Qué dice Annalie? Jamás Fue mi amiga Es lo que le está diciendo Eh Yo cuando entré Esta décima temporada En la décima temporada Yo ahí realmente me di cuenta Que tenía que alejarme Un poco de Tatiana Por ciertas cosas Eh Solamente mantuve el margen Con todas las personas No quiere decir que no pueda hablar Con las Con todas las chicas que están acá Eh ¿Qué te puedo decir? La misma Bebé Agarra y me contó muchas cosas Que vos dijiste de mi persona A mis espaldas Entonces ¿Qué me da a pensar eso? Entonces Varias Varias cosas ¿No? Entonces Vos también Perdón ¿Qué le dijo Bebé? ¿Qué estaba diciendo Supuestamente Tatiana de usted? Eh Es que no puedo decirle Las cosas son muy fuertes En el ancho Entendido Entonces Me dijo muchas cosas También Tatiana alguna vez Me dijo muchas cosas de Bebé Entonces No sé a quién creerle Digamos Prefiero mantener el margen Y yo sé las cosas que hago Y las que no Y no necesito tener Personas tóxicas en mi vida Yo estoy tranquila ¿Usted cree que Bebé y Tatiana mienten? Eh No sé Mira Ha habido ciertas situaciones Que me han hecho dudar En algún momento dije Aquí en Calle 7 No tenés amiga Y Annalie ¿Usted ya no quiere ser amiga Ni de Tatiana Ni de Bebé? Eh En cuestiones de Yo no voy a perder ¿Qué te puedo decir? La amabilidad con todas las personas Si tengo que saludar Voy a saludar Porque esos son valores Que uno tiene Si tengo que hablar alguna vez Por cuestiones de competencia Lo voy a hacer Pero más allá No Tatiana ¿Fue su amiga O no fue su amiga Annalie? ¿Dijo usted algo de Annalie Alguna vez? No Jamás Eh Aclarar Que la que me manipuló a mí Fue ella Eh Annalie siempre habló mal para todas Siempre me decía esto Dijo esto Metía Y bueno Llevaba y traía Y yo simplemente Eh De rabia Yo lloraba ¿Por qué? Porque yo tengo sentimientos Ella no Otra cosa Creyó que Astrid por ser grande Eh No iba a pasar a la final Y te cayó la boca Porque te ganó Baby Algo para concluir Yo sé que usted Si consideraba como amiga Annalie Eh La verdad que sí Yo sí Annalie Te consideraba una amiga Y decirle a los chicos Gracias chicos Por Porque por ustedes Abrí los ojos Y me di cuenta La clase de persona Que es Annalie Y Nada Simplemente eso Yo sí La consideré una amiga Y Nunca la traicionaría ¿No? De esa manera Así como ella lo hizo Ay, ay, ay ¿Por qué aplaudí Annalie? Porque La verdad Baby Es increíble ¿No? Como de la espalda A las personas Que realmente Estuvieron en momentos Bien difíciles En ella Pero bueno Estoy tranquila Ya dije yo Perdona ¿A qué se refiere Con momentos difíciles? ¿Cuándo usted Acompañó a Baby? En muchas cosas Ella sabe muy bien Que yo siempre Yo no voy a ir A estar Abrazándola O estar demasiado Pegajosa Ella no Yo solamente digo Las cosas de frente Y si son cosas malas Se lo voy a decir de frente Muchos consejos Que le he dado En su vida Y lo sabe muy bien Que te lo he dicho Así Dura Porque así soy yo Y si vos no lo No valoras eso Lo siento mucho No puedo hacer más ¿Se va a arrepentir? ¿Usted cree en algún momento Baby? No sé La verdad Yo estoy tranquila Si ella se arrepiente Es su problema ya Como dije A veces uno da Le da la mano A una persona Y se agarran del codo Así que tranquila Gracias Gracias Hemos escuchado a ambas Qué complicada De la situación Parece que es algo Que viene arrastrando Desde la temporada 10 Muy difícil el momento El que estamos Un momento muy difícil Muy complicado El que estamos viviendo Conflicto Entre gladiadoras De colores Es muy complicado Es muy complicado Un momento Donde todo el mundo Puede transpirar Y ponerse bien nervioso Bien incómodo Oiga Pero le digo algo Estos comentarios Estas discusiones Hicieron que se sienta Un calorcito En el estudio Oiga Gracias.